Doble A.N.C.P. Desde el día en que te conocí supe algo al instante Que eras maravillosa y mucho más que interesante Que en mi vida te ibas a volver importante Y contigo tener una vida por delante Junto a ti, junto a ti, una vida junto a ti Junto a ti, junto a ti, una vida junto a ti Junto a ti, junto a ti, una vida junto a ti Por delante tener una vida junto a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Junto a ti, junto a ti, una vida junto a ti, por delante tener una vida junto a ti. Gracias por ver el video. Desde el tren que te conocí supe algo al instante, que eras maravillosa y mucho más que interesante. Que en mi vida te vas a volver importante y contigo tener una vida por delante junto a ti. Junto a ti, junto a ti, una vida junto a ti. Junto a ti, junto a ti, una vida junto a ti, por delante tener una vida junto a ti. Junto a ti, junto a ti, una vida junto a ti.